Un seguro de vida te permite disfrutar de la tranquilidad que solo se consigue al saberse protegido. Porque cuidará a quienes más querés cuando vos no estés para hacerlo. Encontrá tu seguro en cualquiera de las compañías integrantes de Avira. www.avira.org.ar Asociación de Aseguradores de Vida y Retiro de la República Argentina. En parlamentario de hoy estamos con el diputado Gilberto Alegre del Frente Anorador. Gracias por estar con nosotros, diputado. No, por favor, al contrario. Gracias a usted de darme la oportunidad. No, por favor. Diputado, bueno, estamos en plena campaña electoral ya, digamos, casi, no todavía en la recta final, faltan un par de meses, pero digamos ya acomodándose a algunos distintos ya elegidos, o precandidatos, por lo menos definidos. Y usted ha manifestado en los últimos días que el Frente Anorador para entrar en segunda vuelta tiene que ganar en la provincia de Buenos Aires y hacer una muy buena elección en Córdoba. Y colocaría, digamos, a Massa nuevamente ahí en el tope para llegar ahí. A ver, hasta ahora lo único que se han desarrollado son campañas locales, elecciones locales, donde lo que se juega es la realidad local. Correcto. Si nosotros vemos en Salta se puso en juego la reelección del gobernador y resultó avalado por la sociedad. No así en Santa Fe, donde el socialismo venía seriamente cuestionado por la cuestión de la inseguridad y su candidatura obviamente resultó muy floja porque la gente pide un cambio, no quiere que siga esa realidad y ahí resultó, digamos, con mejores perspectivas para suceder lo del CEL, que pertenece al PRO. En la capital federal se puso en juego el gobierno de la ciudad de Buenos Aires y la gente eligió mayoritariamente al PRO, pero son candidaturas y son elecciones locales. Lo que nosotros estamos disputando con Sergio Massa y el Frente Renovador esencialmente es la presidencia de la nación, que se va a desarrollar el 9 de agosto, donde veremos quién decide la sociedad que pueda suceder a Cristina Kirchner y obviamente disputando la provincia de Buenos Aires, que es el marco de nuestra relación con la gente, de donde nosotros provenimos y de donde nosotros salimos como intendente para conformar este espacio. O sea, hoy hay una intención clara de los medios de comunicación de determinados grupos de poder en hacerle creer a la sociedad que el triunfo de Massa de Macri en la capital federal es un triunfo que invade o se extiende sobre toda la nación y esto no es así. O sea, el triunfo de Macri en la capital federal es un triunfo del PRO para reelegir en la ciudad capital. La ciudad, los porteños no votan igual que el resto de la sociedad. El interior nunca vota igual que los porteños. Entonces estos son acontecimientos que son realidades que las vamos a vivir en los próximos días y a partir de ahora. No, y aparte, a partir de... A ver, acomegamos también que hay distintos importantes que son relevantes. La provincia de Buenos Aires tiene el 40% digamos del padrón electoral. Bueno, Córdoba, Mendoza, Santa Fe y capital. La diferencia que tenemos nosotros con el resto de los candidatos es que nosotros creemos, vemos que la sociedad está demandando seguridad, que está demandando educación y que está demandando justicia y ni Macri ni Ciudad le pueden dar respuesta a esas situaciones porque están en el gobierno. Nosotros queremos volver a una seguridad en la cual, como existían ante los presos, los delincuentes tienen que estar presos y no con arrestos domiciliarios, sino presos en las cárceles. Nosotros creemos que los chicos tienen que estar en las escuelas recibiendo una educación de calidad porque la educación de calidad es la que ha conformado la clase media en la Argentina. Como nosotros somos una sociedad de inmigrantes, los inmigrantes querían como valor máximo la educación para sus hijos y eso ha quedado tan arraigado en la creencia de la gente que hoy hasta todos los trabajadores se consideran clase media. Y el patrimonio de la clase media no es la ropa de marca, el auto último modelo o una casa en un country. El patrimonio de la clase media es la educación y la cultura y nosotros queremos devolverle eso a la sociedad. Y junto con esto, sin ninguna duda, el valor de la vivienda, el techo propio. Entonces, estos son los objetivos que nosotros estamos proponiendo, que más se está proponiendo, que Sergio está proponiendo, para llevar adelante en un futuro plan de gobierno. Primero, resolver los problemas de la gente. Y después, obviamente, tenemos respuesta para cada uno de los sectores. Yo... ¿Está lo que tiene la Comisión de Agricultura? ¿Conoce bien el campo? Yo soy un hombre del interior, fui 18 años intendente de una comunidad del interior, integro la Comisión de Agricultura y Sergio me encomendó trabajar en esa área y nosotros hemos venido, junto con un grupo de asesores, elaborando una propuesta para el campo que la vamos a presentar en estos días. ¿Y qué pusiste esa propuesta? Nosotros contratamos a una universidad en la cual hicimos un estudio de toda la bibliografía existente de las distintas entidades, buscamos cuáles eran los problemas que tenían comunes las principales cadenas que integran el sector agroindustrial y a partir de eso empezamos a elaborar propuestas. Nosotros hemos pensado cuáles van a ser las medidas que vamos a tomar los primeros 90 días de gobierno y entonces nosotros estamos pensando en eliminar las retenciones en el trigo y en el maíz, estamos pensando en bajar algunas retenciones, en eliminar las retenciones a la carne, en eliminar los roes, en liberar las exportaciones, pasar a una economía que nos permita colocarnos otra vez en el lugar que tenía Argentina en el mundo como productora de alimentos. Nosotros hoy producimos alimentos para 400 millones de personas y estamos en condiciones de producir para 600 millones y si no lo hemos podido hacer es porque las grandes trabas que le pone el Estado fundamentalmente la enorme presión tributaria que se ejerce sobre el campo. Entonces esto es lo que tenemos que revertir para tratar de pasar a una producción... Yo creo que la gente tendría que conocer, digamos, porque más allá de todo esto están haciendo propuestas, digamos. Sí, sí, nosotros... Hoy esto no es fácil en la Argentina porque se maneja de otra manera, digamos, en la publicidad, usted lo sabe, que es político... Cuando nosotros hablamos de bajar los impuestos todos nos critican que nosotros vamos a eliminar los planes sociales y que queremos... Y no es cierto, nosotros los planes sociales queremos consagrarlos por ley con índices de actualización conforme coeficiente que se hagan automáticamente. Lo mismo pensamos de impuestos a las ganancias, tenemos que sacarle el impuesto a las ganancias a los contribuyentes de la cuarta categoría y que la actualización que se establezca como piso sea automática sobre todo para los gerentes de las grandes empresas que sí tienen que pagar impuesto a las ganancias. Entonces, pero lo que nosotros estamos hablando es que si aumentamos la producción va a aumentar la recaudación del Estado producto de la mayor recaudación como consecuencia de la mayor producción. O sea, no es que la recaudación del Estado va a caer, al contrario, se va a potenciar y además la ventaja que tiene es que se produce una distribución natural de los recursos que va a construir a fortalecer el federalismo porque los recursos van a quedar en manos de los productores que viven en cada una de las regiones. Nosotros proponemos eliminarle todas las retenciones a las economías regionales. Nosotros vemos que las economías regionales están devastadas y toda la gente del campo que migra hacia la ciudad produce un tremendo daño social porque a esa gente le cuesta muchísimo integrarse a la sociedad y además un daño productivo porque después no tenemos gente para trabajar. Entonces, queremos consolidar esta situación de la gente viviendo en el interior, que cada uno pueda tener su vivienda, que pueda tener educación de excelencia para sus hijos y para eso se requiere un país federal. Y el país federal se construye no con la voluntad de los dirigentes, sino que cómo se distribuyen los recursos. Claro, y por eso le digo, la propuesta está interesante. Bueno, lo bueno sería que, bueno, ahora usted me dice que recién ahora va a empezar la campaña de Sergio Massa para que se conozca, digamos, porque hoy esto se diría muchas veces en los medios. Usted ve que... Sí, 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 seguramente. Entonces, las propuestas interesantes, porque en realidad por eso es bueno que... Yo sé que ha trabajado con propuestas en diferentes áreas. Lo que pasa es que las cosas perfectas fuera de tiempo no sirven. Claro. O sea, nosotros estamos elaborando ahora una propuesta que tampoco es perfecta ni acabada, si no son los principios que llevaríamos adelante nosotros en un gobierno para el sector agroindustrial. Y esas propuestas van a empezar a difundirse ahora con el lanzamiento de la campaña de Sergio Massa. ¿Usted confía, diputado, que, digamos, esto es lo que se está manifestando? En muchos lugares decían, bueno, que hoy Sergio está ocupando el tercer lugar y, bueno, que el tercer tipo de... O sea, las encuestas. Las encuestas hoy en día marcan que hay una paridad técnica, digamos, un empate técnico entre todos. La ventaja que tenemos nosotros es que todavía no empezamos la campaña política y que los otros candidatos sí están en campaña. Esa es una ventaja grande que nosotros tenemos. Además, nosotros, Sergio, planteó también la necesidad de conformar un espacio donde pudiéramos ir todos a unas pasos, elaborar un proyecto de programa común, digamos, a llevar adelante por cada partido. Ir todos a unas pasos porque el oficialismo está muy fuerte en la gestión y lo que nosotros pretendemos es sacar a este gobierno para tratar de construir una Argentina más integrada, más competitiva, más integrada al mundo, con políticas de largo plazo, con menos pelea, menos disociación entre la gente. Y hacer esto no es un tema fácil y no es una tarea que pueda llevar adelante un solo partido político. Nosotros vemos muy negativa la actitud de Macri, la vemos muy soberbia. Ya dijeron que no. La veo muy soberbia y sigue en la misma línea de la Presidente, en dividir. Y además discrimina porque dice son parte del pasado, son el peronismo y la Argentina del futuro no se construye de esa manera. Lo que tenemos que sacarnos de la cabeza son los falsos preconceptos, los falsos chiclés, tenemos que pensar que cuando vengamos a esta Cámara a discutir leyes, si no las acordamos previamente antes de las PASO y no establecimos un programa común, después va a ser muy difícil el oficialismo va a seguir siendo... No, seguro que el próximo gobierno necesita el acuerdo de todos para poder ganar, eso está claro. Y eso hay que discutirlo ahora, porque después va a ser muy difícil. O sea, el oficialismo va a quedar con mucha fuerza dentro del Congreso y modificar las leyes va a requerir el consenso de toda la fuerza. Y ese consenso se elabora ahora. O sea, no se hace porque gané una elección, voy a lograr imponer mi opinión a todos. Pero el macrismo cree que va a llegar a la presidencia y llega con seis senadores. No se puede creer que este país se pueda gobernar de esta manera. Obviamente cualquier país, cualquier gobierno que llegue, cualquier persona necesita de acuerdos. Esta es la diferencia de construir la Argentina del futuro. Porque los políticos somos los que estamos, somos los mismos. Hemos estado en distintas fuerzas, hemos estado en el kirchnerismo, lo que nosotros nos hemos ido porque no hemos compartido la forma de ver la política, la forma de resolver la política, la forma de proyectarnos hacia adelante, la forma de vincularnos en la sociedad. Y por eso nos animamos a plantear esta discusión y este debate que fue avalado ampliamente por la sociedad. Pero no podemos plantear eso para hacer exactamente lo mismo de lo que queremos cambiar. Y nosotros vemos que el macrismo avanza en una concepción sectaria de la política que es nosotros y los otros. Y eso no va a contribuir a construir la Argentina que necesitamos. Ojalá que no llegue a eso y que el arco opositor, todos los partidos políticos a partir del 10 de diciembre acuerden, porque no va a ser fácil para el que gane gobernar sin acuerdo. Eso está clarísimo. Y ojalá lleguen a eso ustedes que son los que permanentemente dialogan y están. Sí, nosotros en base a nuestro programa que hemos comentado acá brevemente sobre la seguridad, sobre la educación y la vivienda, acordamos con cualquier fuerza política. Hoy estamos acordando de la SOTA para avanzar hacia las pasos en cada uno con su fuerza, con su individualidad, pero en un programa común. Eso lo estamos firmando hoy y bueno, y obviamente esto es muy saludable también para todo el espacio. Gustavo, gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes. Un seguro de vida te permite disfrutar de la tranquilidad que solo se consigue al saberse protegido. Porque cuidará a quienes más querés cuando vos no estés para hacerlo. Encontrá tu seguro en cualquiera de las compañías integrantes de Avira. www.avira.org.ar Asociación de Aseguradores de Vida y Retiro de la República Argentina. www.avira.org.ar Asociación de Aseguradores de Vida y Retiro de la República Argentina.